Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo una serie completamente nueva, ya que muchas veces me decís Black, ¿qué es el Game Sense? ¿Cómo lo aplicas tú cuando juegas la partida? Ya sabéis que el Game Sense es básicamente analizar lo que está pasando en la ronda y a partir de ahí hacerlo lo mejor posible, evidentemente, para ganarla. Hoy os voy a enseñar dos jugadas que me hice el día de ayer que estuvieron bastante bien y si veo que este vídeo tiene mucho apoyo, si veo que hay comentarios positivos, haré una serie de lo que salga el día de hoy. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos a empezar con la primera de ellas. Iré parando poquito a poco el clip para que sepáis en todo momento lo que estaba pensando y luego os voy a enseñar lo que pasó realmente con el mapa y, bueno, cómo jugaron los terroristas esta ronda, ¿vale? Vamos a ello porque esta ronda es bastante especial ya que estábamos en un 15-14, nos habían metido un montonazo de rondas seguidas y teníamos el peligro de que fuéramos overtime porque esto era face it, ¿vale? Estamos hablando de niveles 8 y 9 o ganar la partida. Aquí me estaba quejando, por cierto, del spawn. Vaya spawns del horror me salieron en esta partida. Vale, lo primero que vais a hacer, que mucha gente me va a criticar que esto está mal, es coger información de medio. ¿Por qué hice esto de esta manera? Tú normalmente lo que tienes que hacer es baitear, ¿vale? Hacer el shoulder pick, pero es que nunca piqueaba en medio, ¿vale? Así que, por lo tanto, hice esto. Lo que hacía todo el rato el AV pero era tirar ese humo fanatic y después jugar en las cajas o bien saliendo por arriba o por la derecha. O sea, por eso veis esos picks. Por eso estoy en este lado izquierdo, ¿vale? Que tampoco está bien porque si fallas el tiro te revientan, pero bueno. Vale, como veis aquí me tiran un humo. Si hubiera sido un humo bueno, ya os digo que esta partida no la ganábamos ni de coña. Pero, tomagallo, gracias a Dios, este humo le salió mal, falló el primer tiro y yo digo, bueno, fallas el primer tiro, yo te hago el replay completamente. Aquí me dan la info de que se han colado medio. De hecho, ese molotov solo podía ser de una zona, de la ventana de la derecha. Por lo tanto, aún no estaba el terrorista adentro. ¿Qué es lo que hice yo? Pusear, ¿vale? Porque sabía que no estaba adentro y matarle. A partir de aquí, yo lo que tenía en mi cabeza era, ¿vale? Entrar B sí o sí. Pero de repente veo que no hay nadie en A. ¡Que estaba yo solo! Así que solo había una opción ya, la bomba de A. Porque si habían coleado, que yo estaba en B, evidentemente tenía que ser bomba de A. A partir de aquí, paro. Me estaba rayando un montón. ¿Por qué motivo? Tiran el humo CT. No veo a nadie en bombsite. Yo aquí ya estaba pensando, ¿es un fake? ¿Qué puede estar pasando? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Coger información lo más rápido posible, ¿vale? Aquí voy andando para que no me oigan. Que después he descubierto que sí me oyeron, pero bueno. Aquí intento ver si hay alguien palacio. No hay. ¡Y mato a la bomba! Yo aquí digo, bueno, va a salir alguien palacio o alguien más rampa. Ahí lo tengo. Y aquí hago el repick muy rápido. ¿Por qué hago esto? No sabía dónde estaba esa tercera persona que faltaba. Y yo quería matar al enemigo lo más rápido posible. Y aquí yo hago el retirada. ¿Por qué motivo hago esto? Primero, me podía venir por la bomba de B, por si estaba lurkeando. Segundo, tenía que plantar la bomba y quedaban unos 30 segundos. Así que quería darle un poquito de tiempo a la ronda y no ir muy acelerado. Ir a CT, voy a parar, es una de las mejores opciones. O vamos, haber retrocedido a jungla. ¿Por qué motivo? Puedes seguir en jungla. Puedes ir a Connector. Puedes ir al spawn terrorista. Y puedes ir a CT. Cuatro, chavales. Cuatro opciones tiene que mirar el terrorista. Y por poder hasta palacio, ¿sabes? Y bueno, aquí, por gracia de Dios, justo pillo al terrorista mirando a escaleras. De hecho, el terrorista estaba pensando que estaba por esa zona. Por Connector, por jungla, por ahí estaba mirando. A CT simplemente lo que hizo fue tirar una flash. Así que lo que vamos a hacer ahora, que lo tengo en la otra pantalla, es ver el minimapa. Vale, ya tenéis el mapa ahora mismo en pantalla. Así que vamos a ver qué es lo que pasó realmente. Porque, como digo, puede variar a lo que yo pensé, que es lo que os he comentado. Como veis, se hacen a la persona que estaba en Connector, que salió súper rápido. Es de ser estúpido. También se hacen al de corta. Y aquí la situación es muy complicada. Tres para cinco y tienen toda la zona de medio controlada. De hecho, van a coger la bomba. Y yo aquí me humean, así que tengo que hacerme a la persona que estaba en medio. Como veis, el terrorista ya ha cogido la zona de B. Como veis, el molotov lo ha tirado exactamente donde os he dicho. Solo había esa posibilidad. Y es cuando me pusea y acabo con él. El terrorista sabe que estoy en la bomba de B. Así que dicen, bueno, vamos a retroceder. Como veis, los terroristas están en la bomba de A. Tienen completamente el control. Ellos son estúpidos, porque no tienen otra palabra. De pusear. De coger zonas fáciles. O sea, de coger, pues, piques. En los cuales yo habría estado muy jodido. Y como veis, uno de ellos retrocede con el de la bomba. No sé por qué. A lo mejor porque pensaban que había comido un medio. Pero como veis, estoy en la escalera. Mato al primero. Tengo a una y sandwich todo el rato. Todo el rato está ese tío. Mato al segundo. Y es que piquean de uno en uno cuando estaban los tres. Aquí, es que como digo, le han cagado ellos mismos. Yo pensaba que el tercero, el que pensaría que estaba en Tiespa, o en Palacio, donde sea, estaba en Sandwich. Y como veis aquí, el terrorista está plantando la bomba. Evidentemente, no sabe dónde estoy porque puede estar en muchos sitios. Piqué a jungla, piqué a escaleras, pero estaba en CT. Para que veáis cómo cambian las cosas, ¿no? De lo que uno piensa, a lo que uno puede estar realmente sucediendo. Pero yo creo que la jugué bastante bien. Ya me diréis vuestra opinión en los comentarios. Pero lo dicho, esos tres últimos terroristas no le hicieron nada bien. Así que ahora vamos a por la segunda jugada. En este caso, no os voy a enseñar minimapa después porque todo lo que pensé fue lo que pasó. Además, vamos a ver todo el rato la acción. Así que vamos a ello. Situación muy complicada. 15 a 10 perdiendo. Armas infinitamente inferior. MP9. Por cierto, aquí tiro un molotov. Que por cierto, lo tiro mal. Vosotros tiradlo bien. ¿Por qué tirar molotov antes que humo? Porque con un humo te pueden rushear con un par de flashes y estás jodido. Siempre tirar, por favor, molotov a la zona de rampa al empezar la ronda. No tiréis de primeras humo porque, como digo, os pueden comer muy, muy fácil. Vale. Aquí me dejaron a mí solo la bomba de A. ¿Por qué motivo, chicos y chicas? Porque venían muy poco, estaban completamente tomando la zona de medio y a partir de ahí ya decían A o B, dependiendo de lo que pasase. Lo que yo tenía en mente todo el rato es que siempre venía un lurker hacia la bomba de A. Como veis aquí ya la situación es tremendamente complicada. Hay un tío en corta, hay un tío en la zona de apartamentos de B, por lo tanto, todo se postulaba a que iba a ser en la bomba de B. Pero yo aquí, como digo, sabía perfectamente que iba a venir el lurker. De hecho, habéis oído bien, ha tirado un molotov. Nos hacemos con él y, de hecho, cogemos este acá que va a ser imprescindible para la ronda. Vale, aquí paro. Hay mucha acción en medio y, como veis, el naranja está pulseando la bomba, o sea, está pulseando, como digo, sí, la bomba de B. Por lo tanto, aquí lo que tenía que hacer yo era controlar medio, porque nada, hemos comprobado que no están, que estaba el lurker. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Oímos ladder. Y ahora creo que oí a alguien en silla. Algo así. Ahí lo hemos oído. Hemos oído a la persona recargando en silla y nos tiran ese molotov. Yo aquí estaba mirando, ah, digo, a ver si se han colado conector. Y aquí piqueo. Y gracias a Dios me hago al de la bomba. Y aquí tengo dos opciones. Una, repiquear. Sabía perfectamente que había uno. O recular, porque no está mi amigo aquí, mi compañero de equipo, que está en la bomba de B. ¿Y qué es lo que decidí hacer? Recular. ¿Sabía? Bueno, habéis oído a una persona disparando. Y aquí, como digo, yo creo que lo hago increíble. Podría haberme quedado en jungla igualmente, pero yo quería jugar con él que estaba en la bomba de B. Vale. Volvemos a parar. Tiran este molotov. Y veis que no hay nadie ni en Firebox, que es esta primera caja del principio, ni en Bialy, que son las de la derecha. Solo pueden plantar para una zona que es para corta. Así que sabemos que hay alguien en conector o corta. Y la otra persona que estaba plantando la bomba decide irse a rampa. Vale. Yo aquí lo que hago es mirar corta, evidentemente, porque sabía que había alguien aquí. Le dejo muy, muy tocado. Mi compañero se lo hace. Y yo aquí, hay dos opciones. Una, el AVpero, que puede cubrir perfectamente de rampa, está en esa zona y está replegado atrás. O sea, tengo que ir a por él. O dos, se va a dar toda la vuelta para ir hacia corta y cubrir desde ahí. Que es la segunda opción lo que hace. Yo lo que hago, básicamente, lo que tengo que hacer es limpiar. De hecho, debería haber limpiado un poquito más profundo. Pero gracias a este error de no limpiar tan profundo, puedo cargarme a la AVpero, que como habéis visto, ha recorrido todo terrorista para ir hacia corta, porque estaba plantada por ahí. Y conseguimos ganar la ronda, chicos y chicas. Como digo, aquí ha pasado todo, como lo he comentado y lo que estaba pensando. Básicamente, tenían el control de medio constantemente. Gracias a que mato al de la bomba, puedo dar tiempo a mi compañero para rotar hacia la bomba de A y conseguir ganar esa ronda con el de Fizz. Luego perdemos la partida, tristemente. Pero bueno, chicos y chicas, este ha sido el vídeo. Espero haberme explicado lo mejor posible. Espero que os haya servido. Quiero hacer vídeos más amplios de más tiempo, con más jugadas, tanto de profesionales como mías, que me vaya sacando. Si creéis que esta serie podría ser útil, reventar el botón de like, comentarios positivos, decirme que os ha gustado, decirme que puedo mejorar, como siempre. Y espero mañana veros en un nuevo vídeo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!